Cinco veinte, hora del centro, y bueno, me da mucho gusto estar con ustedes y tener este espacio para poder contestar todas las llamadas y las preguntas que de repente se nos quedan rezagadas por falta de tiempo. Alicia Acevedo, mi querida Alicia, que ayer nos llamaba y que hoy es el cumpleaños de su hijo, pues muchísimas felicidades a su hijo, tuve el placer de platicar un ratito contigo. No sé si por ahí nos estés escuchando, pero por ejemplo, me interesa compartir con ustedes lo que ella y yo platicamos porque ella me decía que había comprado pasta de hojaldre para hacer el calzone, el típico plato italiano que es una, como una pizza doblada, hagan de cuenta. Entonces, bueno, pues ahí estuvimos platicando ideas y haciendo un menú entre las dos y eso me encanta, me encanta compartir con ustedes. Gracias a ustedes. Gracias a ustedes. Gracias. Gracias a ustedes. 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 lado de nuestro primer motivo no ponerle aquí. En segundo video vamos a wahllala así. Porque aquí nos vamos a tomar ahí nos vamos como una elaboración unanovación en Y nos vamos a tomar así estar todos los malos de nuevoACHcraft которые que nos vamos a hacer en otra excusa y que la 찾아vole a hacer hacer. purity y el adaptador de nuevo. Mientras que este tema se ha cambiado. volumen. Si ustedes lo quieren hacer con pala de madera, vale, está bien hecho, es una buena técnica también, pero lo que quiero yo lograr aquí, es más, creo que lo correcto sería con pala de madera, vamos a batir y batir con pala de madera hasta que nape mi cuchara, esto es, que yo tome el reverso de la cuchara, que lo cubra con la misma preparación y le pase el dedo. Si no corre la preparación, si se queda el caminito que hice, es que ya está perfectamente cocido, que no se me coagularon las yemas, pero sí tiene una tersura, una tersura pareja y está espesito, a como si fuera una natilla. Lo retiro, lo pongo en un baño María indirecto, esto es un bowl con agua fría, si tienes hielo, le pones algunos hielos, ahí sientas tu bowl que está caliente para que se enfríe o bien puedes cambiarlo a otro bowl que está a temperatura ambiente, pasas tu mezcla para que se enfríe más rápido y es muy importante que le pongas papel vita film, desde que se estira, en contacto, no a la superficie del bowl, sino que pegue con la natilla para que no se haga nata y entonces ahí la dejamos a que enfríe un poquito más y ya la refrigeras, ¿para qué? Para que luego la puedas hervir fría, muy agradable al paladar, sobre fruta que puede ser kiwi, lichis, que son muy de la cocina oriental, manzanas, mandarinas, lo que tú quieras. Una idea que yo les quiero dar, si a esta, a esta natilla de coco ustedes le quieren dar una consistencia de mousse, ¿qué nos faltaría? Bueno, tengo una buena receta porque tiene huevo, está cocinado, bromatológicamente es apto, me lo puedo comer, me va a aguantar varios días en el refrigerador, pero le faltaría a lo mejor algo que me la sostenga si yo quiero ponerla por ejemplo en un recipiente y servirla como una gelatina. ¿Qué me falta? Me falta cuerpo, me falta grenetina, entonces no tengo demasiados líquidos, pero le voy a poner 5 gramos de grenetina, acuérdense que la grenetina se hidrata en 5 veces su peso, si tengo 5 gramos de grenetina, 5 por 5, 25, voy a poner 25 mililitros de agua, máximo 35 y ahí voy a espolvorear la grenetina, le doy 2, 3 vueltas con la cuchara y cuando yo saque mi natilla de este baño maría que está caliente, le voy a incorporar la grenetina para que se disuelva perfectamente bien. Si tú eres de las personas muy precavidas que quieres no tener ninguna duda que la grenetina actúe, metes tu grenetina 15 segundos en el microondas, la sacas o 10 segundos en el microondas si es muy potente, lo sacas y ya se lo incorporas a esta mezcla. Y luego la pones en tu baño maría indirecto para que empiece a enfriar, pero no la dejo que se haga espesita. Lo que hago es que voy a tener en el congelador una taza de crema para batir, la voy a endulzar un poquito porque ya le va a faltar un poco de azúcar, voy a batirla a que triplique su volumen, esto sí con globo en la batidora a que aumente su volumen y la voy a envolver en mi natilla que empieza apenas a gelificar, que obviamente está espesita por la acción de los huevos y del cocimiento de los huevos, que ya la grenetina como ya enfrió, ya bajó temperatura, empieza apenas a gelificar y antes de que empiece a coagularse completamente, bueno pues yo voy a envolver la crema y ahí puedo tener coco, coco rallado que lo puedo envolver, ya ponerlo en mi recipiente, ya sea un recipiente familiar o en copitas o en un recipiente para luego desmoldarlo, pero el músculo regular se come en el mismo recipiente y puedo adornarlo con coco tostado que me va a quedar muy lindo, alguna hojita de hierbabuena y algún pedacito de fruta roja, alguna frambuesa, algún pedacito de fresa, no sé, alguna cereza, algo que te haya quedado, un arándano por ejemplo, que ustedes lo puedan poner en jugo de naranja para que esté bien hidratadito, bueno pues todas estas ideas y más que a ustedes se les estén ocurriendo en este momento, lo pueden ustedes también hacer para que, para que tengan tanto la natilla para bañar sus frutas en invierno o en verano, que podemos aprovechar esto para comer más vitamina C o bien hacer este mousse con la adición de coco rallado para reafirmar el sabor del coco y que la gente sepa que es de coco y adornarlo con coco tostado para jugar también un poquito con el color blanco del coco, el color tostado del coco tostado, un poquito de verde y si quieren incorporarle a su mousse unos trocitos de alguna fruta, lo pueden hacer y esto les queda, bueno pues muy rico, muy saludable, muy ligero y no tan dulce, entonces nos permite comer una porción bastante bien sin sentir culpa. Vamos a un corte, regreso con mucho más de lo que ustedes han preguntado, volvemos. 5.35, estamos de regreso y bueno, vamos ahora a saludar a Ide, a Edith, a Madi, que están en la sala de chat, por favor queridas amigas y amigos, entran a nuestra sala de chat con muchísimo gusto, platicamos, les contesto, ustedes me saludan, yo también los saludo, me da muchísimo gusto, igualmente nos pueden llamar 3122-1190-3647-1883, son los teléfonos en cabina para Guadalajara y la zona conurbada, la línea nacional sin costo 01800-727-5420 y por supuesto nuestra línea directa para ustedes queridos amigos de Austin, Texas, 512-215-4909. Acuérdense también que tenemos el Twitter, encasaconleti, arroba encasaconleti, nuestro Facebook, el Mujer el Sexto Sentido, está nuestra sala de chat habilitada en nuestra página, www.radiomujer.com.mx, nuestro programa que lo pueden escuchar al igual que todos los de Radio Mujer, a través de m.radiomujer.com.mx en su celular y bueno, obviamente nuestra estación, el 1040 de AM en todo lo que es esta zona de Guadalajara y hasta donde llegue nuestra señal. Igual en Mazatlán, en Austin, en las diferentes repetidoras, con muchísimo cariño y con mucho gusto que nos están escuchando. En febrero, como todos los años, tenemos amor con sentido y este sábado 8 de febrero, a las 9 de la mañana en el Salón de Eventos de Expo Guadalajara, no va a ser la excepción. Estamos esperándolos a todos ustedes en la avenida Mariano Otero y Las Rosas, la entrada es libre, de preferencia les suplicamos que no lleven niños, les estamos avisando con casi un mes de anticipación, para que si ustedes gustan ir, ya saben que los temas que se tratan son de mucha profundidad y a veces los niños o les quitan un poquito la atención, los distraen o a veces no son temas tan aptos para ellos. Entonces, si de preferencia puedes acomodarlos, adelante, pero si no puedes acomodarlos, que ese no sea pretexto para que tú no vayas. Hay entrega, hay amor, hay compromiso, hay fidelidad, pues ¿qué es el amor? Radio Mujer trae para ti uno de los eventos más esperados del año, Amor con sentido. Es este ciclo de conferencias que nos hace reflexionar sobre el amor y las relaciones de pareja, y no solamente las de pareja, porque las relaciones con todos los seres humanos son relaciones en donde hay cariños, sentimientos y emociones involucradas, a veces no tan bonitas como uno quisiera, a veces sentimientos de amor, odio, pero ahí están, entonces descubrirlas, quitarlas, quitar esos pesos, bueno, pues vale la pena aprender y para eso Alicia Soltero, que se pinta sola, mi queridísima Alicia, Blanca Mercado, el ángel de la radio, Rolando Peña, el de la voz, el doctor José María Echegaray, que también nos va a estar acompañando, bueno, pues va a ser un panel excepcional de profesionales y bueno, amor con sentido, anótenme su calendario con letras grandotas, sábado 8 de febrero, 9 de la mañana, y la entrada como siempre, en todo lo que hacemos para ustedes, es gratuita, muchísimas gracias por su atención, siéntanse invitados cada uno, con toda la deferencia que ustedes nos merecen, Emma Islas, hice un pan de elote y me quedó muy seco, ¿cómo lo puedo arreglar? Bueno, ¿ya lo horneaste? Si ya lo horneaste, que me supongo que sí, ¿cómo lo puedes arreglar? Si es dulce, hazte una cremita ligera, crema simplemente con azuquita, un poquito de canela, si le pusiste canela y si no, la canela le va muy bien al elote y sírvete un cuadro de la torta de elote o del pastel de elote y lo bañas con esta cremita con azúcar y canela para que esté un poquito más húmedo a la hora de comerlo y que se resbale mejor en la boca. Si está todavía sin hornear y sientes la pasta muy seca, añádele otro huevo, otro choritín de mantequilla o bien puedes ponerle un poquito de crema o de leche hasta que sientas que sea una pasta que pueda correr, que levantes la cuchara y caiga con facilidad como cualquier otro pastel. Esas son dos de las opciones que te puedo dar. Me regalaron una barra de chocolate amargo de cacao al 90%. Ah, caray, Rosy, pues tienes suerte porque es un chocolate muy, muy fino. Por lo regular, lo más que llegan los comerciantes es hacerlo al 70% de cacao. ¿Qué me recomiendas hacer con esta barra? Pues tú tienes un chocolate casi, casi puro, puro cacao hecho barra. Entonces, ¿qué puedes hacer? Bueno, puedes hacer un ganache. Esto es para una cobertura de un pastel, que aquí valdría la pena que hicieras un súper pastel y le pusieras crema, hierves crema, rayas tu chocolate y lo pones. O igual también que hagas un chocolate de la francesa como la receta que les di la otra vez. Te quedaría una cosa deliciosa. Que lo, que lo, por ejemplo, que lo hagas simple y sencillamente así con leche y azúcar. No sé, que lo disfrutes también. Aquí no te digo que a mordidas porque va a ser muy, muy amargo. Lo tienes que acompañar con algo. Y en este caso, bueno, con leche, con azúcar, con canela y vainilla, que le pongas un poquito de almendra, también te podría quedar de maravilla. Vamos ahora con una receta que nos pidió Claudia Limón. Costillitas de cerdo a la barbecue. Una de las tantas miles y miles de recetas que hay, sobre todo en Estados Unidos, que cada familia tiene su propia receta. Yo les voy a compartir una. Uno y medio kilo de costillas de puerco. Una y media barras de mantequilla. Pueden bajar la grasa. Si me preguntan cómo lo hago yo, yo le bajo la grasa a todo. Media taza de vinagre. Vinagre, ¿cuál? Vinagre de manzana, vinagre blanco, vinagre de arroz. Que tú eres muy delicada del estómago, vinagre de arroz. Es el más inocuo, el menos agresivo. Que a ti te gustan los sabores fuertes, aviéntate con un vinagre blanco. No hay problema. Una taza de agua. Una taza de salsa capsul o ketchup, como dicen nuestros amigos en Estados Unidos. Dos cucharadas de salsa inglesa. Una cucharadita de mostaza en polvo. Dos cucharaditas de chile en polvo. Media cucharadita de pimienta, de preferencia pimienta negra recién molida. Una cucharadita de sal. Un cuarto de taza de azúcar. Recomiendo azúcar moscavada. Una cebolla mediana picada finamente. Y dos dientes de ajo, también picaditos. Voy a repetir ingredientes con mucho gusto. Kilo y medio de costillitas de cerdo. Pide las carnosas, que estén gorditas, que comas la costillita, que la tomes con tu manita o con el tenedor y que no toques un hueso. No, no, no. Así como dicen los señores, a mí me gusta carnita que agarrar, pues a nosotros nos gusta la carnita que comer. No que el huesito y nada más chupas la barbecue y nada de carnita que comer, ¿no? Una y media barritas de mantequilla. Yo le bajaría casi, casi a media barrita de mantequilla, pero bueno, cada familia, cada gusto. Media taza de vinagre, el vinagre que tú prefieras. Que sea vinagre de manzana blanco o de arroz. Puede ser vinagre de vino blanco, también puede ser. Una taza de salsa capsul. Dos cucharadas de salsa inglesa. Una cucharadita de mostaza en polvo. Si no tienes mostaza en polvo, pero tienes semilla de mostaza, tritúrala y la podemos usar. Dos cucharaditas de chile en polvo, cual, el que tengas en casa. Media cucharadita de pimienta. Una cucharadita de sal, de sal de grano de preferencia. Un cuarto de taza de azúcar, mascabado de preferencia. Una cebolla mediana picada y dos dientes de ajo picados. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a poner a hervir en dos litros de agua con ajo y cebolla, muy aparte del que les estoy pidiendo. Las costillas, si tienes olla de presión o acero quirúrgico o de estas ollas que han venido a recomendarnos, las pones a cocer, tapas, a que estén casi cocidas, para que no estén duras, porque es muy feo. Las vamos a hornear, sí, pero las quiero unas costillas que estén cocidas sin desbaratarse, para que terminen de cocinarse en el horno. Pero si yo las pongo crudas, voy a tener una costilla dura. Les tengo que dar una zancochada, una pochada, pero casi, casi, vamos a decir, pasarme de media cocción. Entonces, las voy a dejar, si me dan una costilla muy carnosa, unos 30, 40 minutos, tú la tienes que estar checando. Entonces, más o menos, si está, o si vas a hacer más cantidad, bueno, chécala. Si tu olla de presión sirve muy bien, cocina muy bien, a lo mejor en 25 minutos la apagas, la sacas y ya las vamos a barnizar para meterlas al horno. Esto tú lo conoces mejor que yo, porque tú conoces tu estufa, conoces tu cazuela o tus sartenes, y tú me puedes decir, Leti, a mí en 20 minutos están, o en 10 minutos, o en 2 horas están. Bueno, tú lo sabes mejor que yo. Esto, entonces, acuérdense, las costillas con cebolla, con ajo y un poquitito de sal. Y me cortan la inspiración. Tengo que ir a un corte, regresamos y termino la receta. Volvemos. 5.49, estamos de regreso. Quiero invitarles a que mañana no se pierda nuestro programa especialmente, porque vamos a tener un tema muy lindo. No se los quiero adelantar. Tenemos un invitado de lujo, ojalá nos puedan acompañar. Creo que va a ser un programa que nos va a mover para bien. Así es que ojalá nos acompañen. Los esperamos a las 5 de la tarde en punto. Y bueno, nos quedamos con que tenemos nuestras costillitas cocidas, a medio cocer. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Simple y sencillamente, todo el resto de los ingredientes los vamos a licuar. Y en muchísimas de las ocasiones, en lo personal, me gusta más cuando cocinamos esta salsa. Entonces, vamos a poner en una cacerola, a derretir la mantequilla, agregamos todos los ingredientes, licuaditos, en caso de que pongas la cebolla, el ajo, las semillitas de mostaza, porque no tienes mostaza en polvo. Y vamos a cocinarla, a cocinarla para que realmente se haga una salsa más espesita, que se reduzca un poco, que tenga todo el sabor. Ya que está lista, apagamos y así calientita, vamos a salpimentar nuestras chuletitas, nuestras costillitas, perdón. Y vamos a barnizar muy bien por todos lados, por arriba, por abajo, por un lado, por el otro. Vamos a poner en un refractario, en una charola, hay unas, sobre todo en Estados Unidos, si las venden muy económicas, hay unos moldes que tienen unas parrillas especiales. Entonces, tú sientas tus costillas y las metes al horno, porque en México no somos tan adeptos de hacer parrilladas. Entonces, un ama de casa podría meter al horno con un molde para pastel, en una charola y con una parrillita, ahí sientas sus costillas y obviamente va a estar cayendo un poco de líquido, pero cada 10, 15 minutos sacas tus costillas y estás barnizándolas por todos lados. En Estados Unidos, bueno, pues tienen su mezcla por un lado, están en sus braceros y están ustedes en la pachanga con la familia y están barnizándolas. De cualquiera de las formas que lo hagan, les va a quedar muy rico. Y bueno, si lo haces horneado a 200 grados centígrados, unos 30 minutos, hasta que esté bien doradito, como tiene azúcar, como tiene la salsa capsul, se va a dorar, se va a poner de un color muy apetitoso. Ya están casi cocidas, entonces, bueno, que te queden bien doraditas, bien suavecitas para que la carnita se deshaga en la boca. Y lo acompañas con un elote asado, una papa al horno, una cerveza fría y bueno, yo creo que los señores van a ser los más felices. También nos preguntaba nuestra querida amiga Leonor, ¿cómo se hace un quiche? Un quiche es una base de masa que se hace o de una pasta quebrada que se hace, por ejemplo, con 100 gramos de mantequilla, 200 gramos de harina, un poquito de sal, un puntito de azúcar, si tú le quieres poner, le pones una pieza de huevo y vas a poner 3, 4, 5 cucharadas de agua fría hasta que logres una masa o una pasta que se compacte. Metes al refrigerador 20 minutos, la sacas, la extiendes sobre tu refractario o tu molde para hacer un quiche que no lleva tapa y el aparato de quiche, que le llamamos aparato de quiche porque es un sistema que no falla, es en uno grande refractario de los que tenemos de Pyrex, son 4 huevos, media taza de queso, del queso que tú quieras, media taza de crema, sal, pimienta y nuez moscada. Y en este caso, taza y media de un vegetal ya cocido o de carne, jamón, pollo, tocino, brócoli, coliflor, lo que tú quieras que vas a acomodar en el fondo y esta mezclita que ya sazonaste, se la pones por encima. El huevo lo que hace es que coagule todo, que lo puedas luego partir como si fuera un payo, como si fuera un pastelito, pero con esta costra rica de una pasta quebrada que te queda muy, muy padre. ¿Cómo haces la costra? Simplemente hay que cortar la mantequilla en cubitos, que esté bien fría, la revuelves con la harina, ¿para qué? Para que toda la mantequilla esté bien cubierta de la harina y luego apenas con las puntas de los dedos vas a tocarla, pones el huevo en medio, la juntas toda, pones y ves que le hace falta humedad, un poquito de agua, entre más fría mejor y no la amases, simplemente la juntas con el rodillo, haces una como plato y lo metes al refrigerador. Luego ya lo extiendes, fonzas tu molde engrasado y enharinado y vas a precocerlo, si quieres precocerlo 10 minutos picándolo, pero para no complicarte lo fonzas, o quiere decir que cubres tu molde con la masa y luego ya pones el relleno y lo metes al horno a 180 grados precalentado por supuesto, 45-50 minutos para que la masa esté bien cocinada, bien doradita y tu relleno esté bien coagulado, también bien cocinado. Y lo puedes hacer del sabor que quieras, todos los quiches llevan huevo, queso, crema y hasta un poco de leche, esto es como la base. Y los sazonadores sal, pimienta y un poquito de nuez moscada que es como lo normal. En la página de Radio Mujer vas a encontrar varias recetas de quiche, en mi página también puedes encontrar los pies o los quiches, simplemente si hay un pie que te guste, quítale la tapadera y se convierte en un quiche y que lleve estos ingredientes. Si tú ves que hay un pie que te gusta que lleve estos ingredientes, lo puedes perfectamente convertir en un quiche y queda muy, muy rico. Estaba pensando cuando me decías del chocolate amargo de cacao, pues también lo puedes temperar y puedes hacer, por ejemplo, tortuguitas con mitades de nueces, un chicloso que lo pones a fundir y le pones el chocolate encima, creo que quedaría delicioso. Y por aquí nos dice, Linda, ¿cómo estás? Desde Austin. ¿Me darías las recetas para hacer tamales? La receta de la masa, pero con esta marca porque solo encontré esta en Austin. Sí, Linda, si tienes internet, en la página de Radio Mujer hay muchísimas recetas para tamales, en la página de tu servidora también, pero por supuesto vamos a tener un día especial para tamales, ya más cercana a la fecha del Día de la Candelaria, con mucho gusto. No te desesperes, en esas ya lo tenemos planeado, tanto Marujita, me supongo que tanto Marujita en su programa, va a tener varios días tal vez porque México es un país muy vasto y cada región tiene su propio estilo de tamal, Michoacán, los uchepos, las corundas, en Oaxaca, los tamales oaxaqueños que son planos envueltos en hoja de vástago, en Jalisco de una forma más especial, en Sinaloa, unos deliciosos que me encantan, con mucha aceituna, pollo y chile jalapeño, que se me hace agua la boca, o los de camarón, que también son deliciosos, estoy pasando saliva, pero bueno, cualquiera que comas son deliciosos, a mí en lo personal me encantan los de elote, así los tamales de elote, me encantan y me encantan y me los puedo comer como si fueran dulces o me los puedo comer con una salsita de rajas, también me encantan los de acelgas, bueno, ¿qué quieres? Yo los hago estos mucho en mi casa porque a mí me gustan, me parece que la adición de la panelita o del queso fresco con la hoja de acelga y con esta salsita de jitomate, pollito y las rajas de poblano como que le dan un plus y comes más fibra, comes un poco más sano porque te llenas más y comes menos masa que en determinado momento es lo que yo perseguiría, ¿no? Comer menos engordativo y mucho más fibra y más sano, pero no te preocupes que en todo eso estamos. Bueno, yo sé que a veces no puedo cumplir al 100% y dedicarme como mucho tiempo a todas las recetas, pero me quedo con la tranquilidad de que les doy los tips que si ustedes han seguido el programa o lo siguen desde hace varios meses o años, ya tendrán mucha idea de la manera en cómo cocino, de la manera en cómo les explico y dónde están los lugares a donde se pueden dirigir para encontrar recetas que les hemos dado muchísimas, también los colaboradores que tienen algunos sus propias páginas, sus propios Facebook, en donde también ellos están compartiendo sus propias recetas y por supuesto las herramientas personales que a través del cariño que le tengo a ustedes y a mi programa que es como mi hijito, bueno, pues he hecho y abierto estas oportunidades para que si por algo en la página de Radio Mujer no aparecen luego, luego, ustedes no se queden sin estas recetas. Llegando a casa yo voy a subir estas del día de hoy para que tenga la gelatina de coco, la gelatina de guayaba y todas las que nos han estado pidiendo. Sé que muchas de ustedes también no tienen internet, entonces solo les pido que más que aferrarse a anotar una receta, es escuchar, aprender y desarrollar la creatividad. Esto nos sirve más que cuadrarnos en una receta. Deja fluir esta imaginación y este conocimiento que tú ya tienes y sé una nueva exponente de la cocina de autor en tu propia casa. Esto te va a dar muchas satisfacciones y te va a volver la cocinera que hoy por hoy a tu familia le va a dar ese toquecito único y que va a decir, nadie cocina como mi mamá o como mi abuelita o como mi tía o como mi novia o como quien tú quieras, como quien tú seas. Soy Leticia Orozco de Huerta, te agradezco infinito que te hayas quedado con nosotros esta hora. Bueno, espero que empecemos la semana con la presencia de todos ustedes y que cada día nos hagan el favor de recomendarnos. Somos un programa de gastronomía y bienestar en donde tratamos no solamente gastronomía, tratamos muchas cosas que pasan en el hogar. Esta semana tenemos muchos invitados de lujo. Quédense con nosotros, se van a sorprender. Gracias a nombre de nuestros compañeros y de nuestros colaboradores por estar. Y le seguimos pidiendo oración por todas las necesidades de Edith, de Aldo y su familia, de todos ustedes que por ahí enfermitos, por ahí con algunas penitas, pero ahí le vamos echando ganas. Y por mi mami que hoy cumple sus 15 primaveras y mañana por la horita de campos que también cumple sus 15 primaveras. Los quiero mucho. Quédense con José Luis y Gaby a continuación en Desde tu mirada. Que Dios los bendiga siempre. Bye. ¡Gracias por ver el video!